Música Secuestro virtual en Monte Carlo La policía tomó la denuncia de una joven de 21 años quien relató que recibió un llamado telefónico de una persona con un acento extraño quien le informó de un supuesto accidente de su hermana que vive en Posadas Luego la comunicación se estableció con los padres de la chica Ahí le indicaron que se trataba de un secuestro y que debían hacer el depósito de dinero Toman la llamada telefónica y en ese momento le manifiestan que su hermana habría sufrido un secuestro y por tal motivo le solicitaban una suma de dinero y en ese interín verifican por intermedio de otro teléfono de que la hermana de Adelén se encontraba en perfectas condiciones Hallar al destinatario es la lucha diaria que deben enfrentar los responsables del Correo Argentino en Monte Carlo para hacer entrega de las correspondencias que esperan los vecinos ¿Por qué razón? La mayoría de los domicilios no tienen la identificación numérica correspondiente Esta situación, más el aumento poblacional que se eleva cada día más al igual que la cantidad de viviendas nuevas provocan que el 30% de las correspondencias queden sin ser entregadas Bueno, el cartero generalmente le diría el 80-85% entrega por conocimiento y lo que no se conoce se deja acá en el ventanillo Se identifica a la mayoría pero como creció tanto los servicios se pone a veces difícil Facilidad para contribuyentes El Consejo Deliberante promulgó un proyecto de comunicación que habilita al Ejecutivo a arbitrar los medios necesarios para que los contribuyentes puedan pagar los impuestos municipales haciendo uso de tarjetas de crédito o débito Porque el ciudadano iba a recordaciones y por ahí por cuestiones de falta de efectivo no llega, digamos, al total de lo que tiene que tributar el municipio Tiene que volver al cajero automático y por ahí tiene que volver a hacer una nueva cola Entonces eso evitaríamos de que el ciudadano esté a las corridas y al momento de querer efectivizar los pagos de tributos En honor a Federico la concejal Emilia Portillo informó sobre el proyecto de designar a la exruta 12 calle que permite el ingreso al zoológico con el nombre de Federico Cruze La iniciativa surge en reconocimiento del pionero de Monte Carlo que durante años se dedicó a sostener, promocionar y cuidar el zoológico más importante de la provincia Y dio sobradas muestras de solidaridad y amor para con su pueblo Y por este motivo y por lo que fue que con Federico Cruze he presentado en el Consejo Deliberante un proyecto de ordenanza Solidaridad El Instituto Adventista está desarrollando una campaña para recaudar fondos con un fin solidario Ayudar a las personas o sectores sociales con mayor necesidad La campaña consiste en recaudar dinero Por sobre todas las cosas transmitir la solidaridad y compartir la solidaridad con los alumnos y dentro de ese plan entonces está el proyecto de la colecta anual de A ¡Gracias! 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 Gracias.